hola 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 buenos días buenos días buenos días como andamos aquí desde shuston texas ahora es día primero de febrero día jueves ahí andamos la mamalona también por ahí la andamos y por aquí tenemos encendido el camión estamos cargados y por aquí está la otra bueno estamos haciendo este videito porque miren como que quiere llover pueden ver algo algo nuboso que miren a este lado quiero ver a supuesto supuestamente hay agua para para el sábado mañana creo que ya para la noche viernes en la noche para amanecer el sábado si hay bastante agua bueno estaba viendo que hay que tener precaución porque va a haber inundaciones supuestamente bastante agua va a caer no sé que es tanto pero para caer bastante porque estaba diciendo que iba a haber inundaciones en algunos lugares y como pues hace esta semana estuvo lloviendo está bien estructurada la tierra de tanta agua pero bueno por aquí andamos miren en otro vídeo llevamos una santa fe yunda de tope sport y no tiene llave no es así que no tiene llave pero vamos a ver cuánto que tanto millaje tiene y le puedo enseñar el golpe que lo que tiene llevamos una mercedes 2021 también está la llave ahí también pero no sé qué millaje tiene ahorita lo vamos a estar enseñando aquí en este vídeo espero su apoyo su like y ahí estamos miren lo voy a estar enseñando aquí vean este es la mercedes que llevamos miren esta efe pues están enseñando a hacerla poco a poco como pueden ver ahí está miren este es el golpe que tiene la mercedes lo único que sí se estallaron las bolsas porque como estos sensores son bien sensibles miren ahí está el golpe que tiene y acá les voy a estar dejando el número de lote de este vehículo que es 41 20 21 04 es una mercedes 2021 la gl c300 a la halo con la de atrás ahí está miren es 41 21 29 04 y les voy a estar enseñando por dentro miren la bolsa de abajo se estalló la del volante y la de arriba y vamos a ver si aparece el millaje la verdad no aparece no sé por qué no aparece quiero ver que no me está quiero ver arriba creo que aparece no 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 aparece bueno pero ahí está la llave la bolsa del volante está reventada y la otra como pueden ver está buena de todo es una fila de asientos atrás de cuero está bonita la troca es una mercedes como les digo una mercedes 2021 como pueden ver ahí está miren ese es la grc 300 y ahí está miren el único golpe que tiene es aquel está bonita la troca esa la verdad está bonita y llevamos este mire yunda santa fe es una sport y como pueden ver es una banda de hojón o hyundai santa fe miren ahí esta vez es una sport el color está bonito y todo eso vamos a estar hablando por afuera primero y de ahí les voy a estar grabando lo de adentro para que miren ahí suspensión no tiene nada el golpe es ahí el frente como pueden ver el golpe de enfrente ahí la verdad está bonita la troca está ese año 2017 de ésta se la llevan mucho para centroamérica por salvador allá para honduras creo que se la llevan pasando también esta troca vamos a tomarle vídeo por aquel lado miren aquí está de este lado como pueden ver ahí está creo que el radiador el condensador necesita lo necesita nuevo de ahí el bumper las luces el hood los fender tan bueno el grill y en otras partes hay plásticos que necesiten pero la verdad está bonita la troca esa mire ahorita les voy a enseñar por dentro voy a subir acá la bolsa del volante pues explotó como pueden ver aquí está explotada pero tiene sonrudo asientos de de cuero como pueden ver una línea de asientos es una línea nomás y tiene su pantalla y todo como pueden ver solo esta bolsa se estalló quiero ver vamos a ver si aparece mi hija de ésta no pero es que dice que falta la llave o no aquí aparece tiene como el cambio del aceite se lo iban a hacer a la sesenta y dos mil millas quiere decir que anda hay por ahí por ese millaje anda como una sesenta de seguro o ya pasada tal vez la sesenta y dos pero está bueno la verdad está buena les voy a dejar el número de lote aquí para es aseguranza dos mil diecisiete y un de santafés mire aquí es cuarenta y uno veintidós noventa cuarenta y cuatro ese es el número de lote de este vehículo mire ahí está ve con este número de lote pueden buscarlo en la subasta de houston east en copar punto com en copar east en el east ahí va a estar miren ahí estaba como pueden ver a esa aseguranza y todo espero que les haya gustado el vídeo podemos reparar porque están está un poco mojada la flap de por el sereno pero aquí estamos espero que les guste hayan de un muchacho ya me da un moronito que andaría cargando la la esa la gus me hace hachao y todo entonces espero que les guste y aquí está la otra me la tenemos de venta ahí está de venta este pero que les guste bendiciones para todos feliz jueves primero de febrero y espero su life que con eso me pueden estar ayudando para el canal que siga más adelante y su apoyo bendiciones como les dije si quieren ver vídeos de mis vacaciones en el salvador pues pueden verlos allá en el canal del el país de el salvador bendiciones para todos y hasta la próxima